¿Qué es la reducción del año 2009 al 2011? ¿Qué es la reducción del año 2009 al 2011? Lo que nosotros consideramos que ha dado resultado y por eso hemos intentado fortalecer y ampliar es un diagnóstico temprano, un tratamiento de calidad y un seguimiento de los casos, involucrando a los niveles de la sociedad. Esto es desde el nivel comunitario, pasando por los servicios generales de salud en sus distintos niveles de resolución, con el acompañamiento permanente del personal de la institución. Se ha mejorado sustancialmente la cobertura por parte de los servicios de salud de más de 441 centros médicos y hospitales que están haciendo diagnóstico y tratamiento de la malaria. Al llegar un paciente febril, el paciente febril pasa a ser anotado en un registro que tenemos aquí y ponemos un diagnóstico. En un inicio ponemos como síndrome febril. Luego de esto, a todo paciente febril pasamos a investigar si no es un paciente que está sufriendo de un paludismo. También la incorporación en sitios estratégicamente definidos de agentes comunitarios para el diagnóstico con pruebas rápidas que están ellos realizando. Se llama charla, se da capacitación, se da una motivación también y de esa manera ellos concientizan el problema. Ellos concientizan el problema, ven lo que puede perjudicar el día de mañana a sus niños. Me gusta servir a mi comunidad. Me gusta servir. Siempre me ha gustado hacer labor social por mi comunidad. No espero simplemente de que me reconozcan en algo. No, estoy más por servir a mi comunidad también. El Centro de Salud Palmales invita a la comunidad a realizar la minga de limpieza para prevenir el paludismo. Las estrategias comunitarias que fueron muy importantes entre el 2006 y el 2009 se mantuvieron, pero se dio especial prioridad. Como ya eran un número de casos relativamente pequeños, ya no tenían una lógica de control colectivo, sino pasan a una lógica de control en el foco y de seguimiento individual. Cada caso tiene un registro, una ficha y un seguimiento. Él es un paciente que fue positivo por Plasmodium vivax, ha sido tratado y ha sido intervenido totalmente. La vivienda fue, aparte del tratamiento que se le dio a él, fueron investigados los parientes, los colaterales y otras viviendas que quedan alrededor de la misma localidad donde él reside. O sea, se hace una cobertura total en la localidad donde saliera un paciente positivo. A esa población donde ha sido el caso, hay una transmisión endémica de la dotación de toldos impregnados de larga duración. Así como también estamos realizando acciones de rociado selectivo con delta metrina en polvo al 5% en las viviendas, pero de manera selectiva. Esta especificidad y esta precisión que se ha logrado epidemiológicamente hablando, ha reducido muchísimo más y la cantidad de insecticidas residuales que estamos utilizando hoy es mínima. Porque se combina con mosquiteros impregnados, con diagnóstico precoz, con adherencia al tratamiento, con compromiso comunitario y con participación de los servicios globales de salud. Entonces, todos estos elementos que amenazan al medio ambiente se han ido reduciendo. ¿Cuántos meses tiene un embarazo? Se ha implementado una norma en la cual toda embarazada que acude a los servicios de salud necesariamente durante sus controles de embarazo requiere de la toma de un examen de gota gruesa para descartar problemas de paludismo o de malaria. Esto se lo está haciendo rigurosamente en todos los servicios de salud de las áreas de riesgo. El manejo de los datos en el Ecuador se lo hacía a través de un programa o de un formato que lo recolectaba de manera general. Es así que se creó una aplicación informática denominada Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Malaria en el Ecuador, Cibemay, que hace recolección individual de los datos de los casos positivos, los define por lugar de origen y por distribución política administrativa del país, permitiendo ver dónde fue diagnosticado, quién lo diagnosticó, si fue tratado o no, si recibió el tratamiento dentro del plazo que establecen las normas nacionales. Es un sistema que de alguna manera nos ha permitido ampliar un campo mucho mayor de análisis, a diferencia del anterior, que nada más era un sistema receptor sin mayor formación para un criterio de análisis e interpretación de esos resultados en las acciones que debían tomarse de la manera más oportuna. Hoy la falta de adherencia al tratamiento se ha reducido muchísimo. Y la otra cosa es un cambio estratégico en el tratamiento con la primaquina. Antes se utilizaba un esquema de 14 días y aproximadamente 70% de personas abandonaban el tratamiento antes de cumplir los 14 días de primaquina. El servicio, luego de varias decisiones y discusiones técnicas, tomó la decisión de acortar a un esquema de 7 días con doble dosis. Hoy 70% de personas cumplen el tratamiento y más de eso. Antes de este proyecto las actividades se estaban llevando de manera paralela. Entonces este ha sido como uno de los componentes fuertes del trabajo. Se ha trabajado en conjunto con el SNEM, se trabaja en coordinación con las áreas de salud, se ha implementado un proceso conjunto con el DIA y el SNEM para el monitoreo a todos los servicios de salud, capacitación in situ, es decir, hay un acompañamiento cercano. Se ha hecho también un proceso interesante de formación continua con escuelitas priorizadas en las localidades que epidemiológicamente el SNEM ha considerado que hay que intervenir. Entonces se ha trabajado en un proceso de formación, sobre todo enfocado hacia el trabajo con los niños. Nos dan consejos que debemos hacer en nuestras casas para que no nos dé esa enfermedad de que es el paludismo. Utilizando toldos en las noches y tapando todos los recipientes llenos de agua. Y corriendo todas las estanques de agua, todas las pozas de agua que están en todos los lugares. A pesar de toda la red de servicios que tenemos hoy disponibles, el 90 y más por ciento de casos de paludismo son diagnosticados por los microscopistas del servicio de malaria. Esa es una lección fundamental que los países deben aprender. Podemos mejorar los servicios, pero debemos mantener las estrategias específicas de control de enfermedades. Y desde ahí para acá, ¿qué pasó? ¿Se terminó todo su tratamiento completo? Ya. ¿Cada semana? Ya. Nosotros le vamos a estar visitando y el compañero ahorita le va a tomar su primera muestra de control. El Ecuador mantiene la lógica de control integral de la malaria, pero en determinadas situaciones da prioridad a una actividad que tiene mayor impacto. Y los resultados los estamos viendo a las claras. De los 4.000 y casi 500 casos que teníamos en el 2009, se ha ido reduciendo sistemáticamente. En el año pasado se registraron alrededor de 1.200 y pico de casos. Y hasta la semana epidemiológica número 30, hoy tenemos 272 casos. Todo este conjunto de acciones de lo que tiene que ver con la sociedad civil, con las organizaciones de base comunitaria, con las autoridades locales, con parroquiales, cantonales, provinciales, con los servicios de salud a través de su equipo de profesionales, en todo en su accionar, pues, es lo que ha dado y está dando estos frutos. En base, precisamente, a estas estrategias innovadoras y apuntalando hacia una eliminación. Es una meta que tenemos nosotros, ¿no? Interrumpir la transmisión y lograr de manera paulatina áreas donde la transmisión de la malaria sea historia. Hay una enorme responsabilidad cuando se logra la eliminación de una enfermedad de continuar manteniendo servicios capaces de eventualmente controlar brotes y de mantener una vigilancia suficiente para sostener los logros a los que ya se han llegado. Creo que estamos formando un equipo, porque en esto no solamente está el ESNIN, aquí estamos nosotros como agente comunitario, está el subcentro de salud, y nuestra población. Tratamos de unirnos y tratamos de ya erradicar de una vez el mal del paludismo, que debe de ser algo que ya no debe de haber más valido en nuestra vida. ¡Juntos sobre el paludismo! ¡Juntos sobre el paludismo! Gracias por ver el video.